... Partida en la cuarta válida para el 5 y 6, bastante buena la salida con la excepción del caballo Rey Salim que queda en el último lugar. Viene por la parte interior Curiapo a dominar la carrera, está atacando para el segundo lugar, por la parte central el caballo Sinzajo, este se acomoda en el segundo, viene mejorando ahora por fuera para el tercero el caballo Spoleto, este viene ya a buscar los primeros puestos, muy cerca anda Trucutru allí en el cuarto, luego lo hace el gran refor, seguidamente Rey Salim y se quedó último el caballo Golden Green. Hay fuerte pelea por el primer lugar en la cuarta válida para el 5 y 6, Curiapo, Spoleto, el caballo número 7, el ejemplar Trucutru también está metido en la pelea, acercándose a la última curva, también está luchando allí el caballo Sinzajo, la pelea ahora se centra entre el número 7 que domina la carrera, el caballo Trucutru y afuera Spoleto, los dos vienen peleando por el primer lugar, se van afuera, se abre mucho el número 7, el caballo Trucutru cuando entran en la recta final, pero siguen peleando por el primer lugar Spoleto por la parte exterior y allá viene el gran Redford atropellando por cuarta línea, está dominando el 7 la carrera, el caballo Trucutru con Francisco Urdaneta, mientras tanto ataca el gran Redford por la parte interior para el segundo con Spoleto, pero les gana el 7 Trucutru, el pupilo de David regalado, les gana la cuarta válida para el 5 y 6, número 7 Trucutru, el segundo lugar por dentro, arribó el número 6, en el segundo lugar el caballo del gran Redford, tercero Spoleto, cuarto Golden Green, quinto Rey Salim, penúltimo Sinzago y último llega Curiapo, el número 7.